Hola gente de Youtube, esto es Alpha Industries y como lo dije en mi introducción a mi canal, esto tratará de cine, y este vídeo tratará de homenajear las mejores películas que a mi opinión personal son las mejores de un actor reconocido o que no se ha hablado mucho de él, o sea no tan reconocido pero si buen actor. El actor y su filmografía a tratar es Daniel Day-Lewis, un gran actor. Muy reconocido por sus actuaciones, ha ganado 3 premios Oscar, 2 globos de oro, 4 premios BAFTA y 3 premios SAC. Veremos el top 5 de sus películas, veremos como sobresale su interpretación de la del resto. En el puesto número 5 está una película que fue muy aclamada por la crítica y por la audiencia. Se trata de la película, En el nombre del padre, dirigida por James Sheridan en 1993, fue nominada a 7 premios Oscar, incluido el de mejor actor para Daniel Day-Lewis, pero que no pudo llevárselo por la gran actuación que dio Tom Hanks en la que interpretaba a un homosexual que padecía de sigla en la película Filarelsia, bueno pero eso es de otro vídeo. Volviendo a En el nombre del padre, la película trata sobre un ladrón de poca monta llamado Gerard Conlon, el cual se mete en problemas por un atentado llamado Los 4 de Gildeford, el cual se trataba de un asunto que incluía bombas, el hecho ocurrió en 1974 y Conlon fue acusado erróneamente por ello, fue condenado a cadena perpetua junto a su padre, ya que él habló en su defensa, se me olvidó decir que esto fue basado en hechos reales. La película aborda temas como la familia, el amor, la supervivencia, la injusticia, la esperanza y conciencia desviada de algunos jóvenes. La película tiene devaloración en el sitio Rotten Tomatoes de 94%, pero sé que ya en estos días ya no le hacen mucho caso a los de este sitio, así que busque en IMDB que es un poco más confiable, y tiene 8.1 décimo de valoración, así que es una buena película y de la interpretación de Daniel Day-Lewis y la de Pete Postlet-White que hace del papa de Gerard Conlon, el señor J. Giuseppe Conlon, ni se diga. En el puesto número 4, está la película Lincoln del 2012, dirigida por el exitoso y reconocido director Steven Spielberg, fue nominada a 12 premios Oscar y 7 globos de oro, está basada en el libro de Doris Kearns Godwin, Equipos Rivales. La ingeniosa política de Abraham Lincoln, la cual es una biografía del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. El libro y la película sólo están basados en los últimos cuatro meses de la vida de Lincoln, principalmente centrándose en la aprobación de la decimotercera enmienda en la constitución de los Estados Unidos, la cual es la abolición de la esclavitud. En esta película veremos los últimos meses del que para muchos historiadores y americanos, ha sido uno de los presidentes más humanos y buenos en la historia de la presidencia de los Estados Unidos de América. Veremos cómo es él, cómo está afrontando la guerra civil, hay que recordar que la guerra está llevándose a cabo en estos tiempos, nos mostrarán cómo aflige a la vida de Lincoln y a su familia el estar en esa posición, que aunque honorable, es muy difícil de llevar. Sin lugar a dudas, es una buena interpretación de Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln, transmite su humanidad y su gran interés por el país. De la mano de Steven Spielberg, y de la gran interpretación de Daniel Day-Lewis, nos mostraron el lado humano, fragante y duro del presidente Abraham Lincoln. Así Daniel Day-Lewis logró quedarse con el Oscar al mejor actor por su interpretación del presidente y el globo de oro al mejor actor de drama. Según el sitio Rotten Tomeiros, la película tiene 90% de calificación, y en IMGb, un 7.4 décima de valoración. En el puesto número 3, está una película muy buena, dirigida por el gran director Martín Scorsese, Pandillas de Nueva York del 2002, está ambientada durante la mitad del siglo XIX en el barrio de los Cinco Puntos de Nueva York, está inspirada en el libro del mismo nombre de Herbert Asbury. La película comienza con una pelea entre nativos e inmigrantes, los nativos liderados por Bill el carnicero Cotting, interpretado por Daniel Day-Lewis, y los inmigrantes irlandeses liderados por el padre Balón, el conflicto termina con la derrota del padre Balón y la derrota inmediata de los inmigrantes, pero esto no quedaría aquí, ya que el hijo pequeño del padre, Amsterdam Balón, es testigo de la muerte de su padre, es llevado luego a un orfanato. Dieciséis años después, Amsterdam vuelve a Nueva York, donde se encuentra que el carnicero es amo y señor del lugar, Amsterdam tiene que tomar una decisión, seguir su vida o tomar venganza. Debo decir que el que interpreta a Amsterdam Balón de Grande es el mismo Leonardo DiCaprio. La película trata temas como la venganza, la corrupción, la inmigración, así como la lealtad. La interpretación de DiCaprio fue buena, pero la de Daniel Day-Lewis fue magistral, transmitió el mensaje que el escritor quería mostrarle a la audiencia, sádico, malvado, sangre fría para matar a quien se le venga en gana, pero sin lugar a duda a alguien que se le tenía que tener miedo y respeto, ya que él se regía por reglas, aunque sus reglas no eran las más acertadas, pero si las acataba correctamente, su actuación impresionante. El sitio Rotten Tomatoes lo tiene con 75% de calificación y en IMDB con 7.9 décimas de calificación. En el puesto número 2, está una maravillosa película llamada Mi Pie Izquierdo, dirigida nuevamente por Jane Sheridan, en 1989, fue nominada a 5 premios Oscar, incluida Mejor Película, y Mejor Actor para Daniel Day-Lewis, quien pudo llevárselo y ser el primer Oscar en su carrera. La película es una adaptación de la autobiografía homónima de Christy Brown, narra la inspiradora vida de Christy Brown, un pintor, poeta y escritor irlandesa quejado de parálisis cerebral, en su caso triple G, nacido en una familia pobre. Con el apoyo de su voluntariosa madre Bridget, una profesora, y su propia tenacidad, echó por tierra todas las barreras que impedían su integración en la sociedad al aprender a usar su pie izquierdo para escribir y pintar. Esta película trata temas como la familia, la autosuperación ante la adversidad, el amor. Una gran actuación de Day-Lewis fue lo que le dio un toque especial a la película.C. La película tiene en Rotten Tomatoes, 97% de calificación y en IMDB tiene 7.9 décimas de valoración. En el puesto número 1, está la película un poco disipada por la comunidad cineasta, petróleo sangriento o pozos de ambición, está ambientada en la frontera de California a principios del siglo XX, la historia cuenta Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis, que se vuelve de un minero pobre que cría al hijo de un compañero minero que muere en un accidente, a volverse en una persona millonaria por el petróleo. Gracias a Paul Sunday, Paul Dano, Plainview descubre la existencia de un mar de petróleo bajo la tierra de un pequeño pueblo del oeste, Little Boston, donde Daniel Plainview se traslada con su hijo, HW, para explotar sus recursos. En este pueblo ocurren cosas religiosas con la iglesia pentecostalista del carismático pastor Eli Sunday, Paul Dano, gemelo de Paul Sunday, donde Plainview y HW van a dar el golpe de sus vidas. Pero conforme siguen esta vida nueva del petróleo, este está haciendo cada vez más ricos, los conflictos van apareciendo. La corrupción, la mentira y las ingentes cantidades de petróleo pondrán en serio peligro, valores humanos como el amor, la esperanza, la solidaridad, la confianza, la ambición e incluso el vínculo entre padre e hijo, para terminar en un torbellino de violencia y autodestrucción personal de los dos personajes principales. Esta película le dio su segundo Oscar a Dave Lewis, mientras que a Paul Dano solo fue nominado mejor actor de reparto. En el sitio Rotten Tomatoes tiene una valoración de 91% y en el sitio IMDB tiene una valoración de 8, 1, 10. Bueno chicos, esto ha sido todo por este vídeo, sé que me tarde mucho en subir el primer vídeo oficialmente, ya que la presentación no cuenta. Y este es el primer vídeo del canal, en este vídeo use loquendo pero quizá para el siguiente use una voz menos robotizada. Así que si les gustó denle like y suscríbanse para próximos vídeos. Así que adiós y hasta pronto.